21.224, 3 kilómetros, me vine en gasolina, ya llegué al grifo, ya le tanqueé, 25 soles, fui a otro grifo, veamos que dice acá, 25 soles, estoy en otro grifo, si se acuerdan a la anterior, a los 21.500, fui a tanquear la anterior, y me quedé botada a los 21.221, en sí me ha dado 216 kilómetros, ahora empezaremos de nuevo a los 21.224, a ver cuánto me rende, a los 21.437, llegué al grifo, 3 kilómetros, he estado en gasolina, más o menos 210 kilómetros en gas, eso es lo que me rendió, me eché de nuevo 25 soles, y vamos a ver por última vez cuánto nos rinde, llegué a las justas, en gas al grifo, 21.655 kilómetros, en esta ocasión me rendió 218 kilómetros, 25 soles, entra 14.794 litros, 21.872, el anterior fue 21.655, ahora he corrido 217 kilómetros, he llegado con gas al grifo, pensé que se iba a acabar, de repente me rendía 3 kilómetros más, ahora para entender el vídeo, un balón de gas, de una mototaxi, entra 15 litros, punto 25, es lo normal, 25 soles, en las 4 ocasiones que tanqueé, entró 14 litros, punto 794, un litro me cuesta un sol 69, puede variar el precio del litro, en la zona donde te encuentres, a los 21.005 kilómetros, tanqueé por 25 soles, y se acabó el gas, a los 21.221, esto lo resté, me da 216 kilómetros, en la segunda tanqueada, que cambié de grifo, a los 21.224, tanqueé por 25 soles, y se acabó el gas, a los 21.434 kilómetros, que me dio 210 kilómetros, en la tercera ocasión, que tanqueé, que volví a mi antiguo grifo, a los 21.437 kilómetros, tanqueé por 25 soles, se acabó el gas, a los 21.655 kilómetros, esto lo resté, me dio 218 kilómetros, por cuarta vez, en el grifo que siempre voy, a los 21.655 kilómetros, tanqueé por 25 soles, y me rindió, o se acabó, mi gas, a los 21.872 kilómetros, esto lo resté, me dio 217 kilómetros, no cuento, esta tanqueada acá, por el varié de grifo, voy a contar el primero, tercero y cuarto, cuánto nos rinde, por 25 soles, que es 14.794 litros, casi 15 litros, nos rinde aproximadamente, entre 215 a 220 kilómetros, eso nos rinde, claro está que, en cada semáforo que había, o estaba en rojo, apagaba el motor, y una vez que estaba en verde, prendía el motor, y avanzaba, eso es un aproximado, nos rinde aproximadamente, entre 215 a 220 kilómetros, eso es todo muchachos, gracias.